Tú que pides otra recepción, te has comunicado con y yo que el menor, deja tu mensaje para otro momento, ese es el audio que le llego a mi phone, después del encuentro donde el quedo campeón. Sí, tú que pides otra recepción, te has comunicado con y yo que el menor, deja tu mensaje para otro momento, ese es el audio que le llego a mi phone, después del encuentro donde el quedo campeón. Ey, díselo que te nicho que el menor, chamaquito california, california record, fucking swagger man, soy tu pandillero de favela man, muy pronto a romperla con todos mis álbumes en la callosa. Están todos los retumbes de los minicomponentes, que tengo vibrando todos mis neumáticos, nicho que el menor, el físico matemático, bodypacking 202 underground, el mentiroso compadre, díselo muy pronto a romperla con todos mis álbumes en la callosa. Ey, esquizofrénico, romántico rock, bandido lo que soy también, color of weed, 20 gun, this is my life project, passion white, cool party, rock in the cage, rock in the street, underground music, pasty perco, sexy voluntad, segunda bendición y muchos álbumes más que vienen a sonar durísimos con todos mis playlists. Díselo que te nicho que el menor, chamaquito california, el baby gangster, ey, enfocándome en la movie con disciplina y respeto, soy tu pandillero de favela man. Day a viasl mã. Gracias.